El turismo es uno de los puntos más luminosos en los seis años del gobierno del presidente Danilo Medina. Tenemos ocho años consecutivos creciendo, a más de 4%, y este año volveremos a crecer. La eficiente política ejecutada por el ministro de Turismo, Francisco Javier García, se evidencia con la llegada de casi 36 millones de visitantes en los últimos seis años. El turismo tiene un efecto transversal en toda la economía. Cuando el turismo crece, crece el empleo, crece la actividad comercial, crece la actividad industrial, crece todo. En los gobiernos de Medina, la industria turística ha generado 35.979 millones de dólares, es decir, más de 400.000 millones de pesos al cambio de la cotización que tiene actualmente la moneda norteamericana. En los seis años de gobierno del presidente Medina, el turismo generó 122.270 nuevos empleos directos, al pasar de 201.235.000 en el 2012 a 323.595 el año pasado. En la historia económica de la República Dominicana, desde el año 1844 hasta la fecha, no se registra ningún periodo de cinco años que un sector, no importa cuál sea el sector económico, haya tenido un impacto en la inversión extranjera directa tan alto como lo ha tenido la industria turística dominicana. 11.215 habitaciones se construyeron en la administración de Medina al pasar de 66.044 en el 2012 a 77.259 el pasado año. A partir de ahora, la República Dominicana seguirá demostrando no solo el liderazgo que tiene en toda la región, sino seguirá demostrando que el turismo es la actividad económica fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Eso es sin contabilizar la cantidad de nuevos hoteles que se levantan este año, en el 2018. Son esos números los que dejan evidenciado por qué el turismo es la locomotora de la economía.